Está con nosotros nuevamente el nivel lunes y este gran y caluroso aplauso es para Chayanne. Chayanne. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Y que también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Y que más da perder si te llevas del todo mi fe, que no dejaría. Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo el paso, un fin de mis labios Y de la vida